Y el Ministerio de Educación socializó los logros alcanzados con el programa denominado Aulas Hospitalarias, que actualmente se ejecuta en 31 casas de salud a nivel nacional. Cerca de 5.000 niños con enfermedades graves se van a beneficiar de esta iniciativa, que consiste en brindarles clases particulares para que sigan estudiando mientras son tratados de sus dolencias. Las aulas las pone el Ministerio de Salud, el IES, las Fuerzas Armadas, los medios de las Fuerzas Armadas. Nosotros les entregamos los materiales didácticos que se entrega a todos los niños, y nuestros docentes que son docentes públicos del Magisterio Ecuatoriano, que todos los hospitales del país puedan tener una aula hospitalaria. Lo que hemos hablado hoy día con el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sociales, que los nuevos hospitales se construyan, cuenten ya en sus estándares con el espacio para el aula hospitalaria. Gracias. Gracias.